Bueno, yo considero que el área de finanzas es un agente de cambio en cualquier compañía y también un actor clave para asegurar tanto la ideación de la estrategia como también la ejecución de la estrategia. Para eso creo que son fundamentales varias cosas. La primera es tener una visión 360 del negocio, no solamente exclusiva del área de finanzas, sino de todas las variables clave y los drivers de crecimiento y de rentabilidad que existen. La segunda es un fuerte trabajo en equipo, digamos, y tener un buen nivel de interacción con los distintos stakeholders de la compañía. Y la tercera es entender cómo balanceamos los objetivos de crecimiento con los objetivos de rentabilidad. En primer lugar, para hacer esto creo que tenemos que identificar cuáles son aquellas iniciativas, aquellas inversiones que tienen el mayor nivel de retorno de inversión para asegurar una correcta alocación de recursos. La segunda tiene que ver con un foco fuerte en todo lo que tienen que ver con los unit economics del negocio, tanto del portafolio existente como de las innovaciones. Y la tercera, en cualquier empresa de crecimiento, creo que tiene que ver con la gestión del capital de trabajo y con cómo mejoramos y con cómo hacemos más eficiente nuestro ciclo de caja. Todo lo que tiene que ver con cuentas a cobrar, cuentas a pagar y nivel de inventarios.